Le voy a saludar a Juan Manuel López, es el presidente de la Cámara de Comercio de Bransen, que forma parte de esta extraordinaria organización del evento que este fin de semana va a nuclear la atención de gran parte de la región y digo, gran parte de la provincia de Buenos Aires también, seguramente, porque es la 61ª edición de Expo Bransen, viernes, sábado y domingo. Hablábamos ayer con Daniel Correa, el presidente de Bomberos Voluntarios, hemos hablado con el presidente de la Sociedad Rural. Juan Manuel López es el presidente de la Cámara de Comercio y forma parte de toda esta organización. Hola Juan Manuel, Rubén Martínez te saluda, buen día. ¿Qué tal Rubén? Buen día, ¿cómo te va? Buen día para vos. Gracias por atendernos. Bueno, los que hace muchos años seguimos, acompañamos, cubrimos esta movida de la Expo Bransen, ya no nos sorprendemos de nada, ¿no? No, ni siquiera que el presidente de la Rural nos diga que han tenido que ampliar el predio, correrse, creo que ya está arriba de... no está más la vía del provincial, pero creo que ocupaban hasta la vía del provincial. Es casi está por ahí. Queda chico el predio y se aguarda una edición maravillosa, una edición sobresaliente de esta Expo. ¿Cómo lo está viviendo la Cámara de Comercio? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Y explícale un poco a toda la audiencia de esta masiva participación de instituciones, como son bomberos, el Hospital Carán, ustedes, la Municipalidad, la Rural, todos juntos para organizar este evento. Mira Rubén, en primer lugar, la Rural sin duda ya ha convertido en la fiesta de, como decimos nosotros, la fiesta del pueblo, ¿no? La fiesta de Bransen. Y la ciudad rural como institución ha conseguido el consenso de toda la sociedad en esta idea, que es la fiesta local. Y la verdad que las instituciones han alineado su fuerza para aportar todo lo que puedan aportar. Y esto, evidentemente, queda a las claras que ha dicho que la fiesta de Bransen hará alrededor de 40.000 personas en tres días, que muchísimo está para un pueblo como Bransen. Y bueno, nosotros desde la Cámara aportando lo que podemos aportar, nuestro granito de arena, estamos ahí acompañando una de más en la Rural en la organización y acercando un poco a algunas industrias y a algunos comercios, como el chico, que no tienen espacio en lo que es la muestra comercial de la Rural, donde están las grandes empresas, las concesionarias y demás. Así que queda casi, te diría, casi todo el comercio y la industria queda representado por uno u otro sector de la feria. Ustedes dentro de la muestra, ¿tienen a un stand propio o de alguna manera interceden para que esto que vos decías, este concepto que diste recién, que no me quedó tan claro, para que los comercios chicos por ahí puedan acceder a mostrarse de alguna manera? Nosotros tenemos un stand propio que está dividido en dos sectores. Un sector es un auditorio a la aire libre, un mini anfiteatro, donde vamos a estar dando charlas, bien dirigidas a comerciantes, a la administración de empresas familiares, a la administración de algunas nuevas leyes, como para que los comerciantes y los empresarios de la localidad y de alrededor puedan capacitarse con profesionales que algunos locales y otros que estamos trayendo afuera. Y también en la otra parte del espacio donde nosotros están, están representados locales de algo más chico, como una perfumería, negocio de ropa, un corralón. Ese es el espacio que te decía, que quizás en los grandes estandos de la rural no tenemos el lugar. Si bien la rural tiene un espacio de compasión más chico, hay otro tipo de negocio más gastronómico. Juan, y supongo, no se lo he preguntado, vengo haciendo notas todos estos días y además tengo la relación directa con este fenómeno que es Guillermo González, amigo de tantos años, que es el Wikipedia de Branser, viste que Guillermo lo... El hombre que todos lo saben. Sí, sí, y además no sé cómo hace porque me está escuchando permanentemente, pregunto algo y me contesta al toque. Recién teníamos alguna cuestión acá en torno a la fecha de creación de Branser, y la duda es porque Branser tiene la creación del distrito en una fecha y la creación de la ciudad en otra. Pero él al toque me estaba aclarando, no sé cómo hace para estar en todos lados. Es un nombre de multitasking. Tremendo, tremendo, Guillermo. Bueno, ya me lo voy a traer acá para el grupo, hace años que lo tengo ahí. Estoy como Riquelme buscando técnico, lo estoy buscando a él y no lo puedo traer. No vamos a enojar en Branser, Rubén. No, pero yo lo quiero una hora por semana para que haya un programa que lo mande enlatadito, pero lo quiero tener, lo quiero mostrar en la grilla, tenerlo en la marquesina ahí. Decime, Juan, ¿este año duraron mucho los stand? Decime, por ejemplo, que todavía ahí están a la venta y me desmayo. No, no, yo creo que esto se agotó. Esto ya hace mucho tiempo, se agotó. Hace mucho tiempo. Y de hecho, la decisión de la Rural de agrandar, esto ellos te lo van a saber explicar mejor que yo, pero la decisión de la Rural de agrandar el espacio fue porque siguieron que estaban quedando mal con gente que había contratado espacio otros años y tuvieron que agrandar. No, no, no queda lugar, ya hace rato no queda lugar. No queda nada. Bueno, imaginate que recién me decía Guillermo hace un rato, me decía, ya están los proyectos en debate para celebrar los 150 años de vida de Branson en el 2025, el año que viene, a un año. Exacto, y nosotros de la Cámara cumplimos 70 años también. ¿El año que viene? Bueno, bueno. Decime una cosa, Juan. Yo me estoy ganando el odio del resto de la región, cosa que me caracteriza esto de... En Branson por ahí no me quieren mucho, porque dicen, si no sos branseño. Y en el resto de los lugares donde puedo tener más pertenencia, dicen, pero andá, andáte a Branson, y la manija a Branson. Yo le doy y maneja este tipo de eventos en toda la región, porque me parecen dignos del mejor elogio. Ahora, ¿cómo le explicarías vos al resto de la región que en Branson se pueden hacer durante 61 años consecutivos, salvo uno de la pandemia, esta muestra que participan los bomberos, el Hospital Caram, la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural, la Municipalidad. Anoche estuve hablando con mi amigo José González, que es un poco el coordinador entre el municipio y este evento. Y digo, y durante los años anteriores, se hablaba con Daniel Capelletti y con todo. Digo, ¿cómo hacen? Aparece la Peña Huella con Marta Díaz. ¿Cómo hacen en Branson gente que políticamente militan en lugares distintos, instituciones que por ahí tienen características distintas, situaciones hasta personales, porque algunas las conozco, personales que por allí no son las más aceitadas, pero ¿cómo hacen para que la Expo esté por encima de todo y ahí por unos días se acaban todas las diferencias? ¿Cómo lo han hecho ustedes? Mirá, Rubén, yo creo que tiene que ver con lo que te comentaba al principio. De alguna forma, los distintos sectores del pueblo encontraron un lugar para expresarse y mostrar lo que hacen, mostrar lo que hacen, desde artistas hasta empresarios, comerciantes, ganaderos, y haber logrado un espacio donde todos puedan mostrar eso, esto que hacemos, ¿no? Que la gente de trabajo sienta mucho lo que hacen, ¿no? Me parece que eso hizo que con el tiempo se vayan alineando ideas y corriéndose las diferencias. Yo creo que la rural, el salto grande, o al menos la curva exponencial de crecimiento, la empezó a tener en los últimos 18, 20 años, te diría. Por más que lleva 61 años... Época de Teo Mulder, Luis Pereira, Hugo Carricaburu... Te iba a decir, yo recuerdo las primeras épocas grandes, me acuerdo que era presidente Teo, yo en ese momento trabajaba en una empresa que prestaba servicio en la sociedad rural, y me acuerdo que, bueno, nada. Que lo de Teo, sin desmerecer a nadie, Teo es casi fundacional de la grandeza de la fiesta. Yo diría que sí, diría que sí. Pero después, seguida por Luisito Pereira, por Hugo Carricaburu, por Tomás Mulder... Luis le dio un salto enorme, trajo artitas grandes... Tremendo, tremendo. ...importantes. Después vino Hugo... Hugo... Después vino Hugo, después vino Tomás, creo. Después Tomás, y ahora Gustavo, que te diría que nosotros desde lo institucional siempre fuimos estrechando nuestras relaciones y compartiendo la agenda, que es otra cosa que para nosotros es súper importante. Hoy tenemos una agenda de trabajo compartida con la rural y con la municipalidad, donde obviamente cada cual defiende sus intereses, pero hay temas que nos atraviesan a todos y que son importantes, como por ejemplo la fiesta de la rural, y que son temas de estar en la agenda y todos trabajamos para que nada. La verdad que para mí es un trabajo que ha hecho la rural enorme y lo ha conseguido la fuerza de darle lugar a cada sector de la sociedad, a cada sector comercial. Han logrado un verdadero fenómeno cultural, Juan Manuel, porque no es tan difícil encontrar en algún otro lugar que se habla de la sociedad rural y entonces te dicen en otros sectores más humildes, por ahí te dicen ¿qué querés con los gauchos estos de la rural, llenos de plata? Y me consta que hay unos cuantos gauchos con algunos pesitos de capital en la rural de Branson, claro que sí, pero, digo, no hay nadie que reniegue de esto y es más, en algunos otros, en muchos lugares de este país se habla de la sociedad rural y dicen, así, con un gobierno peronista, bueno, en Branson, yo los he visto pasar, también estoy, soy un conocedor del tema y alguna rispidez y alguna pequeña cosita y algún roce en algún momento, también lo conozco, Juan Manuel, pero, este, algunos, algunos, recuerdo, cuando, este, era intendente, este, Gastón, en una presentación de la, de la Expo, después teníamos ahí unos tentes en pie para compartir y, y de pronto en una mesa lo encontré, Daniel era, era concejal, creo, en ese tiempo, este, bueno, y, de pronto, bueno, conocido de Gastón desde muchos años y de Daniel, amigo de siempre, así que en un amigo, en un momento estábamos charlando los tres, Gastón Arias, Daniel Capelletti y yo, y vino, no sé si, creo que fue Hugo Carrica, este, vino y me dijo, mirá que te está mirando todo el mundo porque has logrado un milagro, este, bueno, este, pero, pero bueno, digo, estas cosas ocurren, pero ninguna de estas cosas afecta, este, la esencia y el crecimiento de la fiesta, ahora, hay un, cambió el signo partidario, cambió el signo del gobierno y anoche hablaba con José González y este, y con un entusiasmo ahí le pregunté por algunas cosas y me dice, yo te la gestiono y veo cómo va, digo, este, están por encima del bien y del mal ya ustedes con la Expo. Sí, la verdad que sí, eso, mira, personalmente, a mí que soy una persona del ámbito privado y no tengo relación a la política, para mí es motivo de orgullo y creo que que es de las cosas que necesitamos los argentinos, que tener cosas que nos trasciendan y que se corran un poco de barro político, más allá que entendemos que el barro político siempre existe acá y en cualquier lugar del mundo, pero que se piense en algo que nos trascienda, inclusive que trascienda nuestras diferencias, me parece que son las cosas que suman. Así que la verdad que como como gran seño diría más que como como referente de la Cámara, es un orgullo para mí y para muchos gran seños tener esta fiesta y que profesionales como vos que tienen la posibilidad de recorrer otros pueblos de otras ciudades y de otras fiestas puedan hacernos este reconocimiento, a nosotros la verdad que es un orgullo y estamos agradecidos a los personajes que llevaron a ser posibles. Bueno, Juan Manuel, estaremos viéndonos allí porque vamos a estar el viernes con algún enviado haciendo nuestro programa y sábado y domingo estaremos naturalmente encontrándonos con amigos siempre es un placer estar allí compartir la cena del sábado más allá sobre todo ahora que no está rematando Teo y Luis Pereira que cuando iba a la cena me invitaban a cenar me regalaban la tarjeta y después de prepo me vendían alguna camiseta alguna cosa y me sacaban diez tarjetas me sacaban pero bueno Juan te agradezco muchísimo este contacto y naturalmente que el año que viene estaremos acompañando estos 70 años de la Cámara de Comercio de Brasil Bueno, muchas gracias Muchas gracias muchas gracias gracias por el llamado y bueno saludos nos veremos y felicitaciones y felicitaciones por la parte que le toca a la Cámara de Comercio en esta celebración de la Expo porque todos todos realmente hacen un aporte que como bien dijiste vos hace un rato le vendría muy bien al país si se tomara como ejemplo yo creo que ustedes deben ir pensando ya lo que te tiro te cedo los derechos ustedes deberían ir pensando en un eslogan que diga Expo Bransen la bandera de la melga que debe abrir el país para superar sus diferencias Gracias Rubén me queda un poco grande el saco me parece pero también como de toda la Expo de toda la Expo es una bandera cultural para el país en serio lo son créeme te mando un abrazo Juan Manuel López el presidente de la Cámara de Comercio de Bransen que participa en la organización de Expo Bransen en la sociedad rural evento que tendrá lugar este 4, 5 y 6 de octubre este fin de semana que viene